Nos encontramos en la Asociación de Hoteles y Restaurantes, en este caso con Nicolás Glave, él es asesor de la Comisión de Marketing. Bueno, muchas gracias Nicolás por recibirnos. Venimos a verte un poquito para que nos cuentes cómo ves la temporada invernal que viene. Dale, bueno, ahora en lo que es mayo estamos justo en este proceso en el que se suele dar año tras año un gran volumen de consultas. Todavía no es el momento en el que se empiezan a confirmar las reservas, o se hace muy de a poco en realidad. A partir de ahora es cuando empieza a ser más determinante porque se empiezan a confirmar las reservas, empiezas a tener ya un panorama más certero de lo que puede ser la temporada de invierno, sobre todo en lo que es el arranque del mes de junio. Ahí creo que vamos a tener un poquito más de definición en lo que puede llegar a ser la temporada. Pero en principio las expectativas teniendo en cuenta lo que es el panorama macroeconómico nacional, las expectativas son buenas, son moderadas, pero son buenas, sobre todo pensando en que la nieve nos puede llegar a acompañar y puede llegar anticipadamente. Eso ayudaría mucho, sobre todo en junio, a acelerar este proceso de confirmación de reservas. Así que las expectativas, sí, son buenas, son buenas. ¿Se está trabajando en alguna campaña en particular, digamos, para atraer gente? ¿Y si la hacen con el Cerro Valle o no? Bien, sí, la idea siempre es trabajar mancomunadamente con el municipio, con en este caso el centro de esquí, que es el principal atractivo. En este momento nosotros, y hace ya un largo tiempo, estamos trabajando fuerte en campañas en redes sociales, que lo hacemos a través de esta comisión de marketing que está dentro de la Asociación de Hoteles. Eso lo mantenemos y lo intensificamos en esta época, que es la que creemos que ayuda a apuntalar y confirmar reservas. Y después lo que estamos trabajando puntualmente es en un convenio que hemos cerrado, estamos muy contentos de haberlo hecho, con la aerolínea LATAM, la línea de aérea, orientado principalmente al mercado brasilero, pero también al mercado local, donde se cierra un convenio con todos los hoteles que se quieran adherir. Esto son programas cerrados que va a comercializar a la aerolínea, con todo el impulso que eso tiene en cuanto a nivel de exposición y la fuerza comercial que eso tiene. Son programas cerrados con alojamiento aéreo, traslados desde el aeropuerto hasta la localidad, un city tour por la villa, dándole un poco un panorama de lo que es los atractivos principales de la villa y el circuito nieve que le llamamos. En esto todavía no está incluido lo que son los programas netamente de esquí, aunque sí hay conversaciones como para en un futuro breve poder incorporarlo. Eso depende de una posterior reunión que tenemos con el Cerro Bayo, que creemos que va a ser en los próximos días. Esto surgió por interés propio nuestro y con contactos con la aerolínea empezamos a trabajar hace un tiempo atrás y de a poquito fuimos cerrando este convenio que es muy importante en que creemos que a los hoteles que se adhieran y a los gastronómicos que también se adhieran con beneficios les va a dar una muy buena exposición y que creo que también puede ser un buen motor de venta netamente comercial. Así que nada, nos parece muy importante eso y después estamos trabajando con la Secretaría de Turismo en cuanto a lo que es los viajes que tiene ya organizado Turismo para atraer otros mercados, en el caso de los viajes a Brasil, a Uruguay y también los viajes internos que hacen Buenos Aires. Nada, acompañarlos en la medida que se pueda y brindarles todo el material. hemos trabajado intensamente con una diseñadora que está dentro de lo que es la comisión de marketing en material digital para hacer presentaciones, capacitaciones material muy moderno, muy actualizado con buenas imágenes, que sea muy vendible que ayude a vender más fácilmente el destino que de por sí ya tiene grandes atractivos creemos que ese material va a ayudar mucho a brindar una mejor exposición del destino a mostrarnos mucho más serios a la hora de comercializar ya vamos con referencias de tarifas de lo que es el sector hotelero con toda la propuesta gastronómica con todos los atractivos que tiene la localidad creemos que eso también va a ayudar mucho a mostrar la seriedad del destino cuando sale afuera ¿Qué pensás, Nicolás, con respecto a las líneas aéreas con este nuevo plan que es low cost, bajo costo? ¿Si eso realmente va a ayudar a que la gente se anime más a venir? ¿Y cuándo te parece a vos que va a estar en funcionamiento estos pasajes? Bueno, ojalá sea cuanto antes creo que es una demanda que veníamos realizando hace mucho tiempo desde todos los sectores relacionados al turismo realmente el turismo interno se hacía muy difícil para lo que es el público de Buenos Aires salir al país era muy difícil porque el costo del aéreo representaba un porcentaje muy alto de lo que es el viaje cuando se hablaba de temporada de invierno por ejemplo, ahora que se acerca cuando vos cerrabas un paquete entre aéreo, alojamiento, centro de esquí siempre el tema del aéreo era uno de los factores más determinantes estamos hablando de que superaba un 50% del total del valor con lo cual, cuanto antes simplemente va a ser fundamental para que el mercado interno sea cada vez más fuerte y también favorecer al público que viene de afuera que a veces terminaba pagando un aéreo local interno casi igual que lo que pagaba en un vuelo internacional lo cual era una locura ¿O sea que se espera una buena temporada invernal? Sí, creemos que puede llegar a ser una buena temporada invernal ojalá la nieve acompañe pronto y que ayude a concretar las reservas de embre y bueno, sí, la expectativa es buena siempre con la moderación que se merece esta situación económica actual pero es buena, es buena